Un segundito porque nos llama el móvil, atención con una noticia de último momento, nos llama nuestro compañero Pablo Gamba. Pablo, adelante, amenaza de bomba, ¿no? En una escuela, en el... Sí, en el ISEP de Godecruz. En el ISEP de Godecruz, ahí escuchamos a la directora. Decidimos activar el protocolo, que significa básicamente hacer una denuncia en la Fiscalía por esta situación, la Fiscalía está actuando desde el día de ayer. Así es, Ana, digo, está hablando Ana Quiroga, sí, la vamos a escuchar, Tano. Además de la actuación que está haciendo investigaciones, la policía, a través del Ministerio de Seguridad, ha montado todo un dispositivo para garantizar la seguridad de los alumnos. ¿Sería una amenaza de bomba, Ana? No, no, no fue una amenaza de bomba, para nada, eso quédense absolutamente tranquilos, de todos modos, frente a esta situación, lo que corresponde es eliminar toda posibilidad de cualquier riesgo para todos los integrantes. ¿Pero qué decían los mensajes? Perdón, ¿me permiten terminar la... No, yo no voy a hablar de lo que dicen los mensajes porque forma parte de la investigación, ¿sí? Y además porque tenemos que entender que estamos hablando de que la escuela es garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nosotros, bajo ningún concepto, podemos hablar ni del contenido de los chats, ¿sí? Ni tampoco de la identidad de los menores. ¿Se han registrado casos de bullying? En todas las escuelas y siempre ha habido, a lo largo de la historia, situaciones de bullying. Así es que, bueno, se está investigando, es decir... ¿Hay clases con normalidad? Sí, nosotros anoche enviamos un comunicado a las familias para poder generar un poco de tranquilidad. Hemos decidido abrir la escuela y ahora en la mañana, después de conversar con las autoridades, tanto de la Fiscalía como del Ministerio de Seguridad, se decidió abrir la escuela, se hizo una doble inspección para ver que no hubiese ningún artefacto, que suponíamos que no, pero quisimos descartar toda posibilidad de cualquier riesgo. Y por último, hicimos una requisa que la hicimos con el personal de la comisaría, observando la situación. Nosotros recibimos a los alumnos, les explicamos que estábamos haciendo esto, les pedimos que abrieran sus mochilas para, bueno, garantizar que no solamente el edificio estuviese en condiciones, sino también todas las personas que ingresaban a la escuela. ¿Hay clases normalmente, tanto en la primera como en la secundaria? Sí, en principio sí. Por supuesto, si hay algún papá que desea retirar a sus hijos, lo puede hacer libremente. Y calculo que en las próximas horas vamos a hacer una evaluación de toda esta situación y si es necesario suspender las clases en el turno tarde, lo vamos a hacer. Pero todo esto es, necesitamos... ¿Se han tomado alguna medida de seguridad adicional? Se han tomado todas las medidas de seguridad que había que tomar, conforme a protocolos... Muchas gracias, directora. Por favor, gracias a ustedes. Ana Quiroga es la directora y vamos a hablar brevemente con el ministro, quien tengo aquí a mi lado. Por acá, ministro, por favor, le voy a pedir... Bueno, que se acomode, está bien ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Concretamente, la directora acaba de manifestarlo. Ella dice que no fue una amenaza de bomba. ¿Ustedes qué información tienen, ministro? En el día de ayer se presentaron autoridades del colegio ISEP en la unidad fiscal. Bueno, puntualmente la denuncia que se presenta es que a través de las redes sociales hay una amenaza de bomba y por otro lado también se plantea la posibilidad de traer armas de fuego. Evidentemente, esto dispara un protocolo dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad. Por eso nos constituimos hoy con la brigada de explosivos. Hablé con la directora esta mañana, hicimos un relevamiento en todo lo que es el establecimiento. Y luego, dentro de lo que es el protocolo, comenzamos a hacer un análisis puntual en conjunto con el fiscal, en el cual hemos establecido no una requisa, sino una inspección ocular puntualmente en lo que es la mochila de los alumnos. Es un colegio secundario de una matrícula de 500 alumnos. En la mañana vienen 250. Bueno, y ustedes, como han observado, desde las 7 de la mañana estamos haciendo el relevamiento puntual. Se ha hecho la inspección ocular en cada una de las mochilas. Lo que nos ha llamado la atención es que esta denuncia se hace a través de una plataforma en la cual es anónima, se hacen todo este tipo de denuncias y es la primera vez que se plantea que se puede traer un arma a un colegio, a un establecimiento educativo. ¿Pero también se dan otras escuelas secundarias? Porque eso nos comentaban que había otros directivos también alertados. Se está haciendo un relevamiento en los colegios del departamento de Godoy Club. Puntualmente, en cuanto a la información de la red social, en la que son comentarios anónimos, hace hincapié en lo que es este colegio, en el ICEP. ¿Pero sí estamos haciendo...? ¿De igual naturaleza? ¿De que iban a traer armas? ¿También en los otros establecimientos? No, no, no. Puntualmente se hace hincapié en este colegio. Ahora, a través del informe que tenemos nosotros de la Dirección de Investigaciones y de Ciberdelito. Lo que sí estamos haciendo, relevamiento en los otros colegios. Hoy va a haber una consigna en este colegio durante todo el día. Y bueno, hablé con la directora. Como ustedes saben, dentro de lo que es el establecimiento educativo hay una comisión interdisciplinaria desde el punto de vista del psicólogo. Señalé puntualmente que dentro de las denuncias también y dentro de lo que se observaba, había una amenaza de bomba, como dije, una amenaza de traer arma. Y puntualmente había una denuncia de un alumno que sufría bullying durante... Hablando del caso de bullying, justamente, ¿cómo se puede abordar desde el gobierno estas temáticas también, para que no deriven en estas amenazas y en algo peor? Por eso lo hablaba puntualmente con la directora. Es decir, hay una comisión interdisciplinaria que es el que hace el abordaje y el análisis puntualmente con cada uno de los alumnos. Ministro, lo cambio dos segundos de tema y le pregunto por los disturbios en la Liga Tupungatina, que son de público conocimiento. ¿Se ha podido dar con alguna persona? ¿Hay algún detenido hasta el momento? Bueno, eso también tomamos conocimiento en el día de ayer. Sucedió a 90, 100 metros luego que había terminado el espectáculo. En realidad eran pocas personas. Hubo una discusión entre distintos grupos. Se arrojaron piedras únicamente. Y en una de las piedras, bueno, impacta en una de las personas que lamentablemente luego fallece. Se va a hacer la necropsia correspondiente para determinar si es producto del golpe o de un paro cardíaco. Sí están identificadas las personas. ¿Cuántas personas habría identificadas? Mire, en principio me han señalado que son 3 personas, pero se está investigando a través de fiscalía. Ministro, le hago una consulta con respecto a los mensajes a los padres que están preocupados por esta situación. Lo vuelvo de nuevo a este tema de la escuela. ¿Qué le diría a los padres? Mire, puntualmente lo que nosotros estamos haciendo es aplicar un protocolo. Generalmente es de público conocimiento en determinados momentos en los cuales se hacen llamadas telefónicas y se dice que se va a instalar o se va a colocar una bomba o hay una bomba en un establecimiento educativo. En esta oportunidad nos hemos encontrado con una amenaza de presencia de arma. Sin lugar a duda que el trabajo se debe llevar a cabo en conjunto con el sector interdisciplinario de la comunidad educativa y por supuesto, desde el punto de vista de la policía, nosotros todas las medidas de prevención que se deban tomar. Ministro, ¿qué opinión le merece el acuerdo de Buenarrico concretamente, siendo que usted y también el Ministro Ibáñez fueron quienes avalaron justamente este acuerdo? Mire, cuando un ministro tiene que trasladarse, en este caso, a la provincia de Buenos Aires o se toma su día de vacaciones, lo reemplaza a otro ministro. En esta oportunidad reemplacé al ministro Ibáñez durante dos días. Se firmó ese expediente, el gobierno de la provincia generalmente entrega subsidios a entidades sin fines de lucro, a entidades deportivas, fundamentalmente este estaba orientado sobre alumnos carenciados y con una orientación educativa para culminar la escuela primaria, secundaria, universitaria, de capacitación. El objeto puntual que usted observa en cuanto al convenio son lo que se realiza normalmente en todos los subsidios, en el cual se define puntualmente cada uno de los objetivos y por el otro lado se hace una rendición de cuenta, en este caso en forma trimestral. El expediente es correcto y además tiene un dictamen legal de la asesoría del propio ministerio. ¿Qué opina de las declaraciones de justamente Buenarrico al respecto? Las declaraciones de Buenarrico corren por Buenarrico, por eso lo ha señalado puntualmente el Ministro de Trabajo que esto es una tentativa de estafa contra el Estado, por lo tanto lo tendrá que investigar la justicia. ¿Cómo avanzan las acciones legales del gobierno contra Buenarrico? Bueno, hoy tengo entendido que hará la denuncia correspondiente el Ministro de Trabajo y bueno, la justicia tendrá que determinarlo. El expediente es absolutamente correcto, secundaria dentro de todos los parámetros legales, con dictamen legal y además controlado con los parámetros del Tribunal de Cuenta. Ministro, un solo dato respecto a lo de la escuela, porque la directora dijo que no había amenaza de bomba. ¿Sí hubo amenaza de bomba o solamente ustedes iniciaron este operativo por las dudas, digamos, en relación a los mensajes que se habían difundido? Puntualmente sí, por eso le digo. Lo que nosotros recibimos fue una denuncia de un directivo del establecimiento en el cual había amenazas puntualmente en el colegio. Cuando comenzamos a trabajar a través de la dirección de investigaciones y de ciberdelito, observamos precisamente en esta red anónima expresamente que decía una amenaza de bomba, decía expresamente que iban a traer un arma y decía también puntualmente una serie de amenazas en lo cual señalaban que iban a suceder hechos realmente graves en la provincia de Mendoza en este colegio. Es decir, el seguimiento que nosotros venimos realizando a través de las redes sociales sí nos señala que hay una amenaza. ¿En qué otras escuelas están trabajando? La red se llama Bardó, es una red en la cual se hacen comentarios anónimos, no se identifica a la persona, pero nosotros estamos haciendo seguimiento a través de la dirección de investigaciones. Ministro, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, hasta allí la palabra del Ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lebrino, hablando justamente en las puertas del Instituto ISEPSI aquí en Goecruz, sobre Perito Moreno. Estamos a muy pocas cuadras del departamento, de la plaza departamental de Goecruz. También aprovechamos para preguntarle al Ministro sobre los hechos ocurridos de violencia en la Liga Tupungatina en el día de ayer y también aprovechamos para preguntarle por el acuerdo con Bonarrico. Porque él es firmante de ese acuerdo, por eso estaba bien tu consulta, Pablo, al respecto. Recordemos que fue dado finalmente de baja. Hablaba Pablo, te aprovecho un segundito más, de una red que yo no conozco, chicos, no sé si ustedes la conocían, una red que se utiliza evidentemente para... Sí, es la típica página o red social de alumnos de secundaria donde puedes enviar mensajes pero en forma anónima. Y justamente en esta página, se llama Secreto, bueno, Secreto valga la redundancia, justamente hay un perfil anónimo bajo alias Bardo que es el que hace esta serie de amenazas donde dice tengo una bomba, la voy a llevar el lunes. Es lo que acaba de contar el Ministro, en base a eso es que... Exactamente, estoy leyendo textual los mensajes. Si podemos enseñar, los ponemos en pantalla. Todos van a sufrir porque tengo una acá en mi mochila, es decir, un arma de fuego, yo le diría que falten. Me cansé de que me hicieran bullying por todo este tiempo en la secundaria. El lunes 30 de mayo sufrirán todas las consecuencias. Bueno, y mensajes de este tipo. Argentina recordará para siempre el lunes 30 de mayo como la mayor de las tragedias nunca antes vistas por el ser humano. Bueno, ves, este es el perfil justamente, y ahí van a ver ustedes remarcados este tipo de mensajes que he ido leyendo y justamente que son los que llegaron a mano desde las autoridades y que motivaron el operativo que se realizó hoy y que se esté realizando hoy en el Colegio ISEP de Boy Cruz. El tema también, Tano, es el contexto, ¿no? Porque de hecho en los mensajes lo que se hace es dar cuenta de lo que sucedió hace más o menos una semana en Estados Unidos, en donde una masacre en Texas terminó con la vida de 22 personas. De hecho, en los mensajes los mismos compañeros le responden te comiste la película Yankee, sos un fantasma, entre otras cosas. Y él responde también a sos un fantasma, fantasma vas a ver lo que va a ser el próximo lunes 30 de mayo. En este contexto es absolutamente normal que los padres sientan miedo de mandar a sus hijos al colegio. No, está bien lo que hace la escuela, ¿no? Que es dar aviso y que en todo caso... Inmediatamente. ...se realice este operativo que por suerte ha terminado echando por tierra... Y que tiene alumnos identificados también. Claro, claro, así que seguramente se va a avanzar en esto. Bueno, varios temas, es lo que tocó el ministro de... Justo, perdón, el ministro de Seguridad de la provincia de Mendoza. ¡Gracias!